¿Quién les habla? Pues es un docente universitario de una universidad pública, una universidad nacional de educación. Vengo laborando cerca de 30 años en la institución pública a nivel de pregrado, que es formación, y a nivel de posgrado. Mucho más en la carrera profesional de educación física y deporte, que forma profesional. Y esto nos permite un poco estar imbuidos de la problemática de las situaciones del contexto nacional e internacional en que se desenvuelve la actividad física y el deporte. Es cumplir parte de la política que tiene el IPD, promover, desarrollar una política deportiva y de actividad física. Yo creo que es necesario plasmarlo en la práctica, que la comunidad deportiva sienta que el IPD está enlazado con el Ministerio de Educación, con las regiones, con las municipalidades, pero un trabajo ordenado, planificado, con anticipación, que dé los frutos que antes se alcanzó. Entonces nuestra mirada apunta a eso. Revalorar la imagen del IPD, no solamente como imagen, sino como función generadora de promoción, de desarrollo del deporte que atiende a la actividad física, al deporte afiliado, al deporte masivo, al deporte escolar, al deporte universitario, pero dentro de una gestión de planificación y de previsión. No esperar que el problema ocurra para recién actuar. El IPD no puede ser una isla. Tiene que tener esa visión integradora donde todo suma dentro de un orden, lógicamente. Por ahí va nuestra primera mirada. Ya hay un trabajo planificado. Las federaciones tienen un trabajo de mediano a largo plazo, ciclo panamericano, ciclo olímpico, que es necesario respetar. Y en el tiempo que nos permita darle el sostén, el apoyo, pero dentro de verificar que cada federación tenga un trabajo ordenado, planificado de gestión y prever dónde tenemos más posibilidades. Y el deportista es nuestra primera opción. Todo recae, toda la gestión del IPD en el deportista, en el ser humano. Sea en niño, en deporte escolar, sea masivo o sea alto rendimiento. Esa es nuestra prioridad. Si no, de nada valdría estar acá o tener una infraestructura o una logística que no tiene frutos y que el deportista no se sienta reconocido que tiene un ente que lo apoya, pero lo apoya dentro de un trabajo ordenado. Acá no estamos para perder tiempo. El tiempo es fundamental. Lo que menos puede recuperarse es el tiempo. El dinero se puede hacer y otras cosas, pero el tiempo no. Y el deportista no puede darse el lujo de perder tiempo. Tenemos que entrar en un trabajo más recurrente, más próximo y continuo con todas las regiones. Porque ¿de dónde viene la mayoría de deportistas de alto rendimiento? Vienen de esa pequeña región, de ese pequeño distrito que surgió de un deporte escolar, de adicore o público, pero que está. Y si no lo atendemos, si no le damos las herramientas básicas, va a ser difícil seguir en una gestión. Es necesario que la mirada del IPD vea esa visión.